Muy buenos días o muy buenas tardes, soy José Cristo Rey García Paredes y voy a ofrecer pues una reflexión sobre un tema que a mí me llama mucho la atención. Yo lo he titulado así, una comunidad cristiana LGTBI nos ha sobresaltado. ¿Y por qué esta frase evangélica referida a una comunidad? Porque hubo también una comunidad de mujeres que al principio sobresaltó a la comunidad cristiana, a los apóstoles y ciertamente que también hoy vuestra comunidad cristiana nos está sobresaltando porque nos pone preguntas y cuestiones que quizá pues no nos planteamos o no nos atrevemos a plantear. Y en mi reflexión pues quiero ofrecer como dos partes fundamentales. La primera sería simplemente un credo, creo en Dios, Padre, Madre, Creador. En segundo lugar, creo en el Espíritu Señor y Dador de Vida, Creador de diversidades, de humanos diversidades pero también de comunión. Y creo en Jesús, a quien llamo el inclusivo, el incluyente, el que no excluye absolutamente a nadie. Y luego ya en la segunda parte quiero reflexionar sobre lo que yo llamaría las virtudes del encuentro entre la comunidad LGTB que nos sorprende y también nuestra comunidad cristiana, todos los demás que a veces nos hemos sentido tan separados, tan distanciados y hemos hecho sufrir mucho a personas que no merecían tal sufrimiento y tal alejamiento de quien es todo amor y quiere que todos sus hijos e hijas se encuentren en el amor. Y estas virtudes que yo he tomado de un precioso libro de James Martin son pues en primer lugar el respeto, la sensibilidad y la compasión. Respeto, sensibilidad y compasión que creo que estamos necesitando para encontrarnos, para crear ese puente con tres pilares que hará que tanto desde una parte a la otra y de la otra parte a la una nos sintamos todos unidos en un mismo proyecto cristiano. Estoy muy contento de poder ofrecer esta reflexión y sobre todo por el tiempo que yo he tenido para prepararla y para pensarme a mí mismo desde otra perspectiva.